El Papa Francisco celebró la misa del martes por la mañana con los integrantes del llamado G8, el Consejo de Cardenales, horas antes de su primer encuentro. El Papa rezó para que los frutos de estas reuniones ayuden a construir una iglesia más humilde y paciente. El Papa recordó además que el 1 de octubre la Iglesia Católica recuerda a Santa Teresa de Lisier. Describió la vida de la monja carmelita como un ejemplo de humildad que inevitablemente atrea a los demás a seguir su ejemplo.